Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por la presentación, Ricardo, Elvia, Paula. Me siento muy honrado de que me haya ofrecido el honor de abrir este encuentro de dos días. Ayer ya tuve un pequeño encuentro con otras personas que algunas de ellas están aquí presentes y puede que algunas cosas que ayer duró más de tres horas el encuentro vuelvan a repetirse aquí, pero para los que por primera vez se acercan, pues debo repetirlo. El título que le puse a mi presentación se llama Experimentar por el bien común y antes que nada me gustaría decir algo acerca del bien común, y cómo yo me acerco a ese asunto, que es un asunto elusivo, difícil, complejo, y al mismo tiempo sencillo, porque he dedicado una enorme cantidad de mi vida a intentar hablar del bien común de una manera que no solo lo entiendan los académicos y los listos, los que saben, sino que lo puedan entender las gentes del común también. Hacer común el lenguaje sobre el procomún me parece que es un desafío urgente que deberíamos abordar entre todos. Para mí la condición de bien común no pertenece a los objetos, sino pertenece a los procesos que los producen, de manera que algo adquiere la condición de bien común cuando se realiza entre todos, cuando entre todos los que participan logran aportar lo suficiente para que aquello que resulta represente a todos los participantes por igual. De manera que un bien común reclama una comunidad por detrás que esté permanentemente sosteniéndolo, que esté permanentemente enriqueciéndolo, que esté permanentemente convirtiéndolo en algo abierto, capaz de recibir de forma constante a otros actores, otras visiones, otras motivaciones que hagan que el bien común se enriquezca en el sentido de convertirse en más inclusivo, en el sentido de hacerse cada vez más abierto, más, dirían quienes están en el mundo al que yo pertenezco, que es el de los estudios de la ciencia, más robusto, sostenido por más motivaciones, por más intereses, por más culturas. Así que cuando hablamos de un bien común, ya lo estoy medio insinuando, estamos hablando de algo que puede incorporar saberes disciplinarios de muy distinta naturaleza, pero también, dado que los problemas que abordamos no solo afectan a los expertos, sino que también afectan a la gente del común, si decidimos que para resolverlos es importante tomar en cuenta el criterio de todos los concernidos, no solo de los que saben, sino también de los que no saben, lo que estamos haciendo cuando construimos un bien común es imprevisible, abierto a un diálogo entre los saberes disciplinarios, que llamamos interdisciplinar, pero también abierto a los saberes indisciplinares. Y eso es una situación siempre inédita, siempre situada, siempre contingente, siempre inesperada, nadie sabe cuando eso ocurre qué va a suceder. Y por tanto, cuando hablamos de bienes comunes, hablamos de espacios de experimentación, hablamos de espacios abiertos a lo imprevisto, a lo inaudito, a lo imprevisible, a lo que no sabemos bien cómo va a resolverse, porque solo debe respetar una condición, que es la de lo que resulte ser construido entre todos. De otra manera, nunca podríamos llamarle bien común. Esta es la manera de introducir, cuando vaya avanzando en mi charla, creo que se entenderá mejor de qué estoy hablando y qué es lo que quiero decir. Pero, tal como yo veo las cosas, hablar de bien común es hablar de experimentar, y no hay ninguna manera de hablar de los bienes comunes que no sea experimentado. Y esto tiene una resonancia en un asunto del que ahora todos hablamos, que es el de la ciencia abierta, la open science. Cuando hablamos de ciencia abierta, imaginamos, o tendemos a imaginarlo con mucha frecuencia, como un problema que tiene que ver con dar acceso al conocimiento, a los datos y a los contenidos. Y es una manera, a mi juicio, empobrecida, de entender cómo abordar los problemas asociados con la ciencia abierta. Yo creo que cuando hablamos de ciencia abierta, deberíamos también ser capaces de imaginar la posibilidad, no solo de abrir los contenidos, sino también de abrir los contextos y las infraestructuras. Cuando digo los contextos, me refiero a todo ese conjunto de mediaciones y decisiones que están asociadas a nuestra capacidad para establecer prioridades, nombrar comisiones, otorgar premios, y todo eso que suele hacerse en unos contextos bastante ocultos, bastante poco transparentes, también es juicioso, en mi opinión, que abramos un espacio acerca de cómo eso podríamos también hacerlo algo más transparente, algo más abierto. Y las infraestructuras, muchas veces nuestras universidades se llaman autónomas, pero hemos entregado a Google toda la gestión del correo institucional, esto pasa en mi país, pasa en Brasil, pasa en todo, y tienen, creo yo, el cinismo de seguir llamándose autónomas cuando toda la información es gestionada por una de las grandes corporaciones privadas más gigantes del planeta. Necesitamos también abrir las infraestructuras, necesitamos abrir el código que regula las relaciones entre nosotros, y eso haría verdaderamente nuestras instituciones algo más independientes, autónomas de lo que en este momento son. Pero hay un apunto, un asunto más en el que me interesa en este momento detenerme, es en el de abrir las ontologías. ¿A qué nuestras universidades llaman conocimiento? ¿Cuáles son los procesos que lo validan? ¿Los procesos que convierten eso que llamamos conocer en algo contrastado? Y no es obvio, no es obvio que nuestras universidades, la academia, esté haciendo lo suficiente para incorporar todos esos conocimientos que llamamos tácitos, experienciales, locales, situados, ancestrales, indígenas, no estamos haciendo lo suficiente para organizar un verdadero diálogo de saberes. Necesitamos que la noción de Open Science también se, de alguna manera, incorpore la posibilidad de abrir las ontologías. Ya sé que esto que estoy diciendo suena radical, suena mucho más radical en Europa que en América Latina, por eso me encanta estar aquí y que me hayan invitado, porque aquí sí se siente ese problema como algo muy vivo, muy cercano a nosotros. Abrir las ontologías implica entonces que esos conocimientos que en la literatura internacional se llaman tácitos, que por su propia definición son conocimientos que no son codificables, conocimientos que nunca encontraremos en un libro, conocimientos que solo están en los cuerpos. Y los cuerpos, como sabemos, olvidan, los cuerpos se ausentan, los cuerpos dejan de ser capaz de expresarse, y es urgente entonces que creemos los entornos donde la gente que tiene un conocimiento experiencial pueda expresar lo que sabe sin ser juzgado. Necesitamos espacios seguros para construir esa conversación en la que los que saben no juzguen a los que lo saben y los que no saben adquieran la confianza para mostrar muchas cosas de las que, por supuesto, no lo saben todo, pero saben algo que necesitamos incorporar. Y, por supuesto, no estoy hablando de neutrinos. Cuando hablamos de neutrino no necesitamos a los indígenas ni necesitamos el conocimiento ancestral ni necesitamos los saberes situados. Ahí es un asunto que no escapa a los bordes del laboratorio y, por tanto, solo necesita ser pastoreado por los expertos en la materia. Pero cuando hablamos de sufrimiento mental, cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de enfermedades crónicas, cuando hablamos de muchos asuntos ahí, no es tan obvio que debamos o podamos prescindir de los concernidos. Y ahí es donde, entonces, tenemos una enorme cantidad de literatura que explica y justifica por qué deberíamos tomarnos en serio el conocimiento tácito, el conocimiento experiencial, el conocimiento no codificado, el conocimiento que solo está en los cuerpos. Y de eso va un poco la charla que voy yo aquí a construir con ustedes, que había muchas posibilidades de abordaje y no sé si habré acertado al elegir un planteamiento como más conceptual, como más teórico. Voy a explicitar con ustedes cuáles son las herramientas, el repertorio conceptual que yo manejo y que creo que es útil para pensar cómo incorporar lo tácito, lo ancestral, lo situado al despliegue de una nueva manera de organizar el saber, que necesariamente tiene que ser experimental porque nadie sabe qué va a suceder cuando organicemos esos encuentros, esos diálogos de saberes. Así que para desarrollar este planteamiento voy a usar seis conceptos que me parece útil que tomar en cuenta para adquirir la seguridad suficiente para convencernos de que esto que propongo no es una idea radical, ni es una idea antisistema, ni la promovemos gentes que antes de ayer tuvimos la ocurrencia de hablar de estas cosas, sino que ya llevamos como mínimo cuatro décadas acumulando experiencia, sabiduría, textos que justifican que todo esto que digo tiene sentido, que todo esto que digo está avalado por sabios de primera línea y que estamos, por tanto, hablando de una especie de asignatura pendiente, de un trabajo por hacer que no necesita en este momento nada más que tener el valor, la valentía, el arrojo, el sentido del riesgo necesario para comenzar a hacerlo. Ya sé que vamos a fracasar porque nunca se ha hecho o se ha hecho de forma muy deficiente, pero no lo vamos a aprender a hacer bien mientras no comencemos a tomar el riesgo de iniciar. Quiero comenzar. El primer concepto del que les voy a hablar es expertos en experiencia. Hay un autor que yo admiro mucho que se llama Michel Calón, es francés, profesor en la Politécnique de París, en la Escuela de Minas, colaborador intenso de Bruno Latour, que como saben ya no está con nosotros, que ha dedicado una parte muy importante de su vida a estudiar a la Asociación Francesa de Miopatía. La Asociación Francesa de Miopatía se creó en 1953 y agrupa a una serie de enfermos, se calcula que hay unas 300 formas diferentes de miopatía, que todas tienen en común ser enfermedad minoritaria, una enfermedad huérfona, lo que es tanto como decir que afecta a un número tan pequeño de personas que no son abandonadas por el mercado y por el Estado. Por el mercado, porque no representan una clientela suficientemente numerosa como para que merezca la pena investigar para solucionar sus problemas. Y por el Estado, porque desde el punto de vista electoral tampoco aportan suficiente envergadura de votos como para justificar, darles alguna atención particular. Y los miópatas franceses, en vez de dedicarse a llorar, a deprimirse y a protestar contra el gobierno, decidieron tomar su problema bajo sus manos y comenzar a saber cómo podrían influir en las políticas del gobierno. Inventaron una tecnología, una herramienta, el teletón, que la utilizaban los fines de semana que alguna cadena de televisión les prestaba a las instalaciones y allí sacaban a enfermos y a artistas que se prestaban a acompañarles y mostraban la gravedad de lo que les pasaba. Se mostraban a sí mismos como un espectáculo que atraía espectadores a los que se les pedía que hicieran donaciones para emplear su dinero en la investigación de la problemática que ellos padecían. Podría estar hablando mucho rato, pero voy a simplificar para no cansarles. Consiguieron tantos recursos con esa tecnología, con ese sistema, que han podido edificar cuatro hospitales en París y contratar a centenares de investigadores dedicados a la tarea de tomarse en serio lo que son las miopatías. Para que se hagan una idea de la envergadura que tiene la cosa, ellos son responsables de más del 70% de la investigación que ha hecho Francia en genómica. De manera que estamos hablando de un actor muy relevante en materia de ciencia y tecnología en este momento. Y aquí viene lo bueno, que ellos van a los investigadores que han contratado y les dicen ustedes no están aquí para escribir paper e ir de congresos. Ustedes han sido contratados para escucharnos. Ustedes han sido contratados para tomarse en serio nuestra vivencia de la enfermedad y convertir eso que les contamos que nos pasa en signos que se transformen en síntomas a partir de los cuales coproducir no solo la enfermedad sino también no solo el diagnóstico sino también el tratamiento. Así que los enfermos han alterado la relación médico-enfermo que era una relación de dependencia. Los enfermos dependen jerárquicamente del saber médico han logrado transformar esa relación. De hecho en los hospitales la planta noble que es la tercera la ocupan los enfermos y no los médicos. Los médicos están en la planta de abajo. Lo que es bien interesante porque no solamente ha tenido tiene una traslación en la configuración de una nueva episteme a partir de la cual extraer conocimiento que no es otra cosa más que exigir de los que saben que se tomen en serio la vivencia de la enfermedad que tienen los que no saben los enfermos. Para ellos Michel Calón creó este concepto maravilloso de expertos en experiencia. Es un concepto que intenta aminorar la distancia extrema exagerada que siempre hemos imaginado entre los que saben y los que no saben los expertos de verdad y los otros. Ahora resulta que los expertos de siempre los expertos en un saber disciplinar siguen siendo útiles pero ya no pueden despreciar a los expertos en experiencia que es un concepto que no intenta más que darle valor a un hecho que todos hemos experimentado mil veces en nuestra vida que todos sabemos mucho de lo que pasa en nuestro cuerpo en nuestro barrio en nuestra calle en nuestro pequeño mundo por supuesto que no lo sabemos todo pero si sabemos que sabemos lo suficiente como para que se nos escuche y cada vez que hemos tenido nosotros o un familiar nuestro un proceso médico un episodio de salud importante hemos percibido con nitidez hasta que punto en los hospitales tendemos a ser desdeñados tendemos a ser ignorados se nos aplica un protocolo con independencia de lo que digamos acerca de lo que experimentamos así que el concepto expertos en experiencia me parece que puede ayudarnos mucho a entender cómo repensar la relación entre los muchos saberes que pululan por nuestro mundo otro concepto que a mí me gusta mucho se llama es el de objeto frontera se lo debemos a una chica Susan Lee Star que hizo una investigación que se ha transformado en algo muy importante sobre un museo que se construyó de historia natural que se construyó en California la segunda mitad del siglo XIX cuando California no era ni siquiera todavía un corral de vacas no era nada no existía pero algunos actores presentes en la escena identificaron la construcción de un museo de ciencias naturales como la ocasión para vertebrar en su entorno una manera diferente de relacionarse con el entorno y de relacionarse entre sí así que se reunieron empresarios ganaderos científicos ciudadanos a intentar imaginar cuál debiera ser la función que cumpliera en ese mundo un museo de ciencias naturales y construyeron entonces un objeto que dice Susan Lee Star que fue equidistante a las ignorancias de todos los participantes es decir un objeto que no era propiedad de los naturalistas ni tampoco de los empresarios que lo financiaban ni tampoco de los ciudadanos que eran quienes iban a visitarlo sino un objeto que pudiera ser de todos y de nadie al mismo tiempo un objeto frontera a mí me parece que también este concepto de objeto frontera puede ser desde el punto de vista táctico la mejor manera de acercarnos a estas conversaciones que necesitamos organizar entre los que saben y los que no saben o dicho de otra manera entre personas que tienen motivaciones que tienen intereses que pueden incluso ser contradictorios si nosotros logramos poner a la gente a trabajar alrededor de un objeto que no esté más cerca de ninguno de los participantes que no pueda ser apropiado por ninguno de los agentes que están interviniendo sino que todos de alguna manera no solamente se sienten invitados a participar sino que al mismo tiempo reconocen que es mucho lo que ignoran para poder dominar el objeto es una buena estrategia en lo sucesivo para pensar cómo podrían ser esos encuentros experimentales entre gentes de mundos muy distintos noción de objeto frontera hay otro concepto que a mí me gusta mucho que es el de dejarse afectar es un concepto que se lo debemos a Vinciane Desprez es una francesa que trabaja en la Universidad Libre de Lobaina muy amiga y colaboradora de de Isabel Stengers es una etóloga que ha dedicado su vida a ver cómo cómo funcionan las ratas ahora recientemente ha publicado un libro sobre cómo operan los libros los pulpos que ha dado origen a un documental que está en Youtube y que ha sido uno de los más vistos en los últimos años donde ella ha logrado probar que en esos mundos animales hay una enorme cantidad de inteligencia que podemos descubrir si en vez de dedicarnos a ignorar lo que los signos que emiten nos damos permiso a nosotros mismos para dejarnos afectar por todo eso que inicialmente parece casual solo es ruido solo es caos cuando ella ha logrado encontrar inteligencia en eso inteligencia política y hay un ejemplo que es fácil de explicar y que van a ustedes a entender con toda velocidad esto es el caso de Jane Goodall que fue enviada a convivir con los gorilas pasó unos cuantos años allí con ellos y fue una persona que logró entender el lenguaje de los simios logró comprender como aquello que hasta entonces nos parecía salvaje y nos parecía ruidoso y nos parecía caótico era parte de una vida política intensa y llena de sentido y no solo lleno de sentido sino que nosotros podíamos entender y a esto le llamamos primatología pues Vincian Desprey ha convertido no solo el estudio de los gorilas sino de otros animales incluidos los pulpos les invito a que vean este vídeo del que les he hablado para que entiendan por qué Vincian Desprey piensa que los pulpos son uno de los alimentos uno de los animales más inteligentes que hay y también alimentos uno de los animales más inteligentes con los que convivimos así que dejarse afectar es una manera de decir que no hay ninguna forma ninguna forma de entender los mundos que están lejos de nosotros sino es desaprendiendo podría haber nombrado a este concepto desaprender pero me gusta más lo de dejarse afectar porque dejarse afectar es una manera de dejarse influir es una manera de admitir que yo solo puedo entender al otro lo otro si de alguna manera más que dejarme afectar casi me dejo tocar me dejo influir me dejo conmover me dejo alterar y eso conecta el mundo del conocimiento con el mundo de los afectos y de los cuidados y de alguna manera nos está invitando a considerar que el el trabajo de conocer algo no es solo un trabajo intelectual no es un trabajo cerebral es también un trabajo que tiene que ver con la afectividad que tiene que ver con el tacto el cuarto concepto del que quería hablarles es experimentar que es básicamente el núcleo duro de de esta intervención y también de 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 esta zona de experimentación dos esto lo que yo sé sobre experimentar lo he aprendido de Hans-Jord Reimberger un antropólogo alemán que ya no está con nosotros desde hace un par de años que se hizo la pregunta de qué es eso de experimentar en vez de hacer lo que hacen los filósofos que se meten en un despacho a leer y a escribir sobre lo que es la ciencia y la epistemología se fue a convivir a laboratorios de bioquímica y de biología molecular y ver qué hacían los biólogos cuando dicen que experimentan y que investigan y ver de qué hablan y ver cómo se relacionan entre ellos y cómo logran asegurarse de que algo que han descubierto tiene verosimilitud es fiable y cómo llegan a la convicción de que se han equivocado y necesitan cambiar las condiciones de contorno todas esas cosas las observa como hizo Jane Goodall que observaba en vez de observar gorilas pues Reimberger observaba científicos que también son una tribu muy particular que tiene unos modos muy extraños de comportarse y que usan unas herramientas que no necesariamente tiene uno que entender para encontrar que probablemente hay mucha inteligencia en lo que están haciendo así fue como se comportó Reimberger y acabó diciendo muchas cosas muy inteligentes al que le interese esta problemática de la experimentación yo empezaría por Reimberger sí o sí es el autor de referencia y de partida por encima de ningún otro y pero para resumir fue y dijo algo que me parece sorprendente y admirable y es que no experimentamos para verificar cosas que tenemos dudas y que queremos confirmar que es lo que generalmente se nos dice en la academia cuando somos estudiantes eso para eso sirve experimentar dice que es literalmente lo contrario experimentamos porque queremos explorar lo inefable lo inaudito lo imposible lo inverosible creamos un entorno un contexto una atmósfera donde es posible hacernos preguntas estúpidas preguntas imposibles preguntas sin respuesta preguntas que nadie sabe cómo responder y por tanto cuando experimentamos en esas condiciones bajo esa atmósfera lo normal es equivocarse nos equivocamos casi siempre es casi un milagro no equivocarse pero un científico jamás dirá que se ha equivocado dirá he cambiado las condiciones he comprendido mejor el proceso estaba confundido creía que tal variable iba a influir más que tal otra pero he comprobado que no y cambia las condiciones de contorno ayer les ponía un ejemplo a las personas con las que me reuní por la tarde de un conocido mío muy querido que durante años fue responsable de la política de investigación en la Unión Europea y un día yo estaba interesado por estas cosas del fracaso y de los errores les pregunté que con qué frecuencia los proyectos de investigación de la Unión Europea fracasaban y me dijo no, no nosotros nunca fracasamos y digo hombre que somos familia dime alguna alguna verdad de vez en cuando y me dice bueno no, es que nosotros claro hacemos lo que hacen los científicos nunca admitimos el error siempre decimos que aprendemos y mejoramos y por tanto no ponemos nunca el énfasis en los fallos sino ponemos el énfasis en los aprendizajes y cuando publicamos paper no hablamos de todo lo que nos salió mal hablamos de lo que aprendimos lo que nos salió bien digo ya pero cuando habláis con los economistas eso es lo que dicen los científicos pero cuando habláis con los economistas qué opinan ellos ponen indicadores y quieren saber de los objetivos que pusimos como alcanzables cuántos se han logrado y cuántos se quedaron atrás entonces él me dijo que usando los indicadores de economistas calculaban que el 65% de los proyectos de investigación eran fallidos en la Unión Europea y luego ha habido muchos países que han hecho sus cuentas y han reconocido que nunca 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 bajamos del 50% pero eso no lo vivimos como un drama no es una tragedia quizá para los economistas sí pero no lo es para los filósofos no lo es para los antropólogos no lo es para los sociólogos y yo creo que es porque a los economistas les toca todavía leer un poco más y comprender mejor lo que pasa cuántas mediaciones son necesarias para que ocurran las cosas que ellos dicen que van a ocurrir o que deberían ocurrir así que volviendo con Reinberger experimentar dice él es crear un entorno un contexto donde quepan las preguntas cuya respuesta nadie conoce si experimentar es algo que hacemos para verificar lo que sabemos no estamos generando conocimiento nuevo estamos simplemente confirmando que tenemos razón en lo que decimos es lo contrario de lo que debiera ser la academia y lo contrario de lo que debiera ser para lo que sirva la investigación así que si admitimos el punto de vista de Reinberger no hay ninguna manera de experimentar que no sea haciéndonos tolerantes a la incertidumbre convertir la incertidumbre en eso de lo que se alimentan los científicos nos alimentamos de incertidumbre cuando hay incertidumbre decimos por fin tenemos algo que hacer por fin nos toca este problema ahora sabemos para qué servimos hay un autor ahora voy a hablar de hechos de hechos desde los historiadores nos hemos puesto de acuerdo en que la ciencia moderna tal como hoy la imaginamos es una cosa que surge a finales del siglo XVII y que tiene como una figura iniciática que es quien nos enseñó a pensar en los hechos que es un actor histórico que nace ahí a finales del siglo XVII hasta entonces nadie hablaba de hechos y hoy casi mostramos reverencia y devoción frente a los hechos es Boyle Robert Boyle es un científico un filósofo experimental como se llamaba a sí mismos en aquella época que se atreve a proclamar en el espacio público que desde ahora para adelante nosotros ya no vamos a hacer caso de las tradiciones nosotros de aquí para adelante solo vamos a confiar en los hechos lo que digan nuestros mayores lo que digan nuestros libros lo que digan nuestros líderes siempre estará en suspenso mientras no lo podamos verificar en un laboratorio mediante experimentos era una idea revolucionaria de hecho el mayor de los politólogos de los filósofos del momento Hobbes se escandalizó al escuchar aquello y les acusó de ser unos irresponsables como es que después de una guerra civil que nos ha llevado 30 años acabar con tantos muertes como ha habido lo difícil que ha sido construir esta noción de commonwealth un espacio de convivialidad entre nosotros resulta que ahora vienen unos indocumentados que ni tienen títulos de nobleza ni libros ni nada y vienen a decir que la tradición no importa ni no cuenta y no vale para nada y que no es más que una excusa que soporta privilegios de los que se benefician de este statu quo y que sólo los hechos importan eso implicó que sacaron fuera de las universidades a los filósofos experimentales y tuvieron que ir ganando crédito para prosperar su proyecto primero epistémico pero enseguida se convirtió en cultural y más tarde en político tuvieron que hacer la ciencia la filosofía experimental en los sótanos en las tabernas en los salones de las preciosas donde se mezclaba la cultura de la frivolidad con la cultura de la experimentación con la poesía con la literatura con el arte y ahí fueron lentamente ganando adectos a una causa que se parecía mucho a la magia y por eso era bien recibida en las tabernas atraían a clientes que acudían allí a divertirse y entre cerveza y cerveza hacían experimentos con la luz con el vacío que mostraban que había un mundo por descubrir interesante y que ese mundo no era propiedad de la vieja nobleza sino que era propiedad de una nueva forma de intelectualidad voy a parar aquí el relato porque sería muy largo desarrollarlo luego si ustedes quieren lo podemos ampliar pero hay una pregunta increíble y es como ese conjunto de un puñado de gentes que trabajaban en la periferia en una cultura que entonces habría que calificar underground hoy diríamos de garaje como pasa con muchas de las cosas que sucedieron en el entorno de internet como es que solo 100 años después antes de que pasaran 100 años esos mismos estaban escribiendo las constituciones liberales de Estados Unidos y Francia y una o dos décadas más tarde de América Latina y del resto del mundo cómo pudo suceder un cambio de unas dimensiones tan portentosas en solo 100 años promovido por un colectivo underground indocumentado que ni siquiera eran ricos no eran poderosos y estaban perseguidos esa es la imagen de la ciencia que se impuso y que nos han contado en la academia pero en paralelo había otro filósofo Bacon que también hemos hemos considerado clave en toda esta empresa de la modernidad que nos condujo al descubrimiento de la ciencia y otras cosas que no estaba de acuerdo con Boyle que le criticó intensamente y que dijo explicó y tiene obras donde lo explica con detalle que no investigamos para buscar certezas sino que investigamos para explorar posibilidades y que el único trabajo que le encomendamos a quienes se dedican a la investigación debiera ser el de explorar las muchas posibilidades que siempre tenemos frente a un problema esta manera de entender la ciencia y de entender la investigación cayó en desuso y muy recientemente Jan Hacking otro súper intelectual y académico releyó a Bacon y descubrió que hubo algo que nos perdimos y que abandonamos y que llegó la hora muy probablemente de rescatar y él recomienda expresamente que eso es particularmente útil esta manera de entender la ciencia cuando hablamos de ciencias sociales y de humanidad el trabajo de los científicos sociales y naturales y humanos no es tanto buscar certezas establecer hechos promover diagnósticos de la realidad sino explorar las muchas posibilidades que se abren cuando nos enfrentamos a una problemática que es casi lo mismo que dar acompañamiento a los procesos que están abiertos y es una manera muy distinta de entender entonces el trabajo de investigación y aquí lo dejo el concepto era mundos posibles el que quería este quinto concepto y ya el último bien común que empecé por él y casi voy a terminar por él todavía me quedará un poquito más antes de concluir la noción de bien común yo casi todo lo que sé lo he aprendido de Eleanor Ostrom que es la primera mujer que ganó un premio Nobel de Economía en 2009 y dedicó prácticamente toda su vida a discutir un texto muy importante que publicó Garrett Harding un geógrafo muy influyente que escribió uno de los papers más reconocidos en la historia en el siglo XX más citados por todo el mundo un paper que se llamaba La tragedia de los bienes comunes y en ese paper el argumento principal que desarrolla es que el destino de los bienes comunes es un destino trágico están condenados a desaparecer y pone muchos ejemplos de en qué se basa para decir eso y voy a poner yo uno solo y los otros se los pueden imaginar como son pone el ejemplo de un pasto en Inglaterra del siglo XVII donde uno de los de los que se benefician de este pasto decide que está pasando un momento difícil en su vida y que va a poner una vaca más a pastar en el mismo predio y entonces los otros ven hoy que se está beneficiando y también lo están pasando mal y todos ponen una vaca más en el pasto y lo que consiguen es acabar con la hierba se les mueren las vacas y se destruye la comunidad y dice Garrel Harding ese es el problema de los bienes comunes todos los bienes comunes están sometidos a la misma presión y su destino es desaparecer es trágico y Eleanor Ostrom dedicó su vida a combatir eso y estudió bienes comunes históricos y actuales digitales y materiales tecnológicos y culturales asociados con la ciencia asociados con el arte una vida dedicada a coleccionar ejemplos con los que rebatir un argumento que se había convertido en uno de los basamentos principales de toda la ideología neoliberal por eso era tan citado y encuentra que los bienes comunes tan diversos responden a un patrón que se ajusta a ocho reglas yo no voy a ponerme aquí a contar las ocho reglas pero en el fondo todas las reglas tienen que ver con que un bien común prospera cuando es bien gestionado de manera que Elio Norostrom llega a la conclusión de que lo que diferencia a un bien común de cualquier otro bien es una manera particular de gestionar que fue así como comencé mi intervención cuando dije que la condición de bien común no pertenece a la cosa sino al proceso de producción de la cosa a la forma de gestionar la cosa dicho eso implica la situación implica que un bien común reclama una inteligencia en la forma de ser gestionado pero como dado que los bienes comunes con frecuencia están rodeados por imperios por mafias por corporaciones multinacionales sobrevivir en un entorno tan hostil implica ser capaz de tomar decisiones sabias y rápidas sobre las amenazas que se sienen sobre los bienes comunes y eso implica ser capaces la comunidad que los gestiona de administrar una enorme cantidad de información ser capaz de contrastar esa información producir evidencias y tomar decisiones basadas en evidencias de manera que un bien común es también un laboratorio ciudadano es un lugar donde se procesa el conocimiento se contrastan puntos de vista y se toman decisiones acertadas y si te equivocas cambias rápidamente porque el precio si no es la destrucción la desaparición esto es interesante porque entonces la noción de laboratorio ciudadano no es algo reciente que unos cuantos nos hemos inventado para describir prácticas que tienen como misión producir un conocimiento que ayude a construir un mundo hospitalario un mundo habitable sino que es algo que es tan antiguo como la misma condición de bien común y es algo que hacen cada día quienes construyen bienes comunes sin saber que están produciendo conocimiento nuestro trabajo en todo caso como académicos debiera ser ser capaz de poner en valor todo eso que necesitan hacer y que hacen sin saberlo que es producir conocimiento contrastado que es lo que normalmente hacemos en un laboratorio producir conocimiento contrastado en un entorno donde hay muchos puntos de vista muchos desencuentros en donde nadie te garantiza con seguridad que vas a acertar en donde lo más probable es fracasar pero tú generas el músculo necesario para ser capaz de alterar las condiciones de contorno y adaptarte mejor a la situación es crear un entorno de experimentación un bien común es inimaginable fuera de un entorno de experimentación de una atmósfera como las que reclamaba Reinberger para la gestión bueno ahora estoy ya llegando al final me quedan cinco minutos creo quiero hablar de mi experiencia cuando estoy en esos entornos que llamamos laboratorios ciudadanos y cuando uno llega allí que ve en general en los laboratorios ciudadanos ve gente trabajando en círculo en una mesa y tienen papel lápiz están hablando y uno no ve máquinas sofisticadas uno no ve no van con una bata blanca vestidos uno no sabría distinguir a los ciudadanos normales y corrientes de los ciudadanos que están en ese momento en un laboratorio ciudadanos ni siquiera lo que hacen visto a distancia se diferencia de lo que sucede en una reunión de café ¿por qué le llamamos a aquello laboratorio ciudadano? ¿qué está sucediendo allí? lo que está sucediendo allí es que están construyendo un problema una pregunta de una manera que represente a todos por igual están intentando definir los problemas las preguntas y las soluciones con un lenguaje que no excluye a nadie en los laboratorios ciudadanos como pasa también en los bienes comunes no se vota se reconfiguran los problemas para que ninguno de los participantes sienta que ha sido excluido están construyendo un mundo para el que no hay palabras con el que nombrarlo y están encontrando las palabras con las que nombrarlo están dando vida a un modo de existencia hasta entonces inédito están construyendo las condiciones de contar no necesarias para que gentes que vienen de mundos muy distintos sin embargo puedan hacer cosas juntos decía Ulrich Beck que es el sociólogo alemán este que inventó este concepto de sociedad del riesgo que durante tres décadas dominó los imaginarios sociológicos de nuestro mundo se preguntaba muy al comienzo de su carrera ¿qué es un hecho? y conecto con Boyle y todo lo que ha hablado de la filosofía experimental dice un hecho es la respuesta a una pregunta que podíamos habernos hecho de otra manera de manera que Ulrich Beck lo repito es la respuesta a una pregunta que podíamos habernos hecho de otra manera Ulrich Beck no niega la importancia de los hechos niega la relevancia de las preguntas los hechos son muy importantes pero nos estamos haciendo las buenas preguntas nos estamos haciendo las preguntas que nos interesan nos estamos haciendo las preguntas que de verdad cuidan el mundo que queremos construir entre todos entonces tiene mucho sentido la existencia de espacios donde pongamos en cuestión las preguntas tiene mucho sentido lo que dijo Bacon que el trabajo de la investigación es producir mundos posibles otros mundos posibles tiene mucho sentido lo de los objetos fronteras tiene mucho sentido todo esto que estamos diciendo y tiene creo yo mucho sentido decir que cuando se experimenta en un laboratorio ciudadano lo que hacemos es buscar una forma de nombrar los problemas que represente a todos los participantes por igual pero en esto ni siquiera soy original simplemente generalizo algo que ya viene sucediendo en la academia desde hace unos 100 años que ocurre cuando un investigador cree que tiene un hallazgo que quiere compartir lo redacta y lo envía a una revista donde por un procedimiento que se llama de peer review los árbitros deciden si las palabras que estás utilizando son consistentes con la cultura de la comunidad en la que quieres integrarte con ese paper si encuentran que tu manera de nombrar los papeles es sui generis es ocurrente es lo que quieras pero no utiliza los conceptos como Dios manda como la comunidad dice que deben ser utilizados si tu manera de nombrar los problemas y de definir los hallazgos no representa a toda la comunidad el papel el paper es rechazado te hacen unos comentarios y te dicen tiene usted la oportunidad de revisarlo si no no se lo vamos a publicar es literalmente lo mismo que ocurre en los laboratorios lo que ocurre cuando gente se dedica a experimentar en entornos alejados de la academia extramuros de la academia construir formas de nombrar los problemas que sean consistentes con la comunidad que representen a todos por igual que crean una comunidad que tiene uno cuando lo hace público siente el orgullo de pertenecer a eso cuando lo expresa así que no es muy distinto lo que ocurre cuando ve que ocurre en un laboratorio ciudadano de lo que ocurre en un laboratorio académico y ya voy a terminar con tres conclusiones que son más bien tres ideas en las que me gustaría poner el foco antes de acabar una es recordar la importancia de los conocimientos táxicos recordar el valor que para nuestro futuro y he puesto algunos casos y podía haber puesto otros más tiene tomarnos en serio todos esos conocimientos que están en los cuerpos y que jamás encontraremos en un libro porque los problemas no sólo afectan a los expertos sino también afectan a los ciudadanos y los ciudadanos no han ido a la universidad sólo tienen conocimientos táxitos no tomarlos en cuenta es un enorme despilfarro y es discutible que problemas como el sufrimiento mental como el cambio climático como las enfermedades crónicas podamos abordarlos sin contar como dice Michel Calón sin contar con los expertos en experiencia otra idea también que me gusta para la conclusión es la de que la de que otro mundo es posible de que podemos hacernos otro tipo de preguntas y al hacernos otro tipo de preguntas podemos obtener respuestas diferentes puede que nuestras respuestas sean precarias sean incompletas sean insuficientes sean mejorables sean tentativas pero no por ello son desdeñables si practicamos la cultura de lo abierto una una respuesta incompleta inacabada es una invitación permanente al resto de los actores presentes a que se incorporen y aporten lo que saben para hacer mejorar la respuesta así que tiene mucho sentido creer que la estrategia de producir nuevas preguntas es urgente ya y luego una última un último asunto el ambiente que domina estos espacios de experimentación donde se incorporan los que no saben es un ambiente que favorece la convivialidad antes que la objetividad en la academia con frecuencia se nos explica que hay una contradicción que uno tiene que elegir entre lo que es objetivo y lo que es convivial pero yo discuto que esa atención tenga que ser una contradicción hay una tensión sin ninguna duda sin ninguna duda hay una tensión pero el desafío es justamente mantener viva esa tensión no decantarse por ninguno de los lados apostar por la posibilidad de que necesitamos un conocimiento basado en evidencia si no los bienes comunes se van a la calle pero necesitamos también un conocimiento que garantice la convivialidad de los presentes y eso es difícil claro claro que sí pero es urgente y es necesario y nada más muchas gracias por su atención bueno esto me parece muy interesante esa esa mezcla que justamente hace que Antonio se pueda pueda compartir con nosotros como este tipo de preguntas que surgen es a partir de esa como de ese remix que que se hace en este en estas formas de conocimiento y que viene justamente de pensar en esta idea de lo indisciplinar de pensar con los otros y de no quedarnos encerrados en estos en estos muros de la academia pensando entre nosotros con nuestros nuestros propios bagajes sino pensar con los otros yo quería como comenzar con esto y voy a empezar como eh enunciando estas preguntas que le hacen a Antonio entonces dice la primera pregunta ¿es entonces la experimentación accesible a todas las personas? ¿cómo? Sí, claro ¿sí oye? A ver, sí ¿no? ¿3, 3, 2, 1 pero claro que esto de experimentar es algo que hacemos todos los días todos lo que ocurre es que ni siquiera somos conscientes de que del enorme esfuerzo que representa vivir y lo hacemos cuando hacemos turismo intentamos averiguar a dónde ir por qué ir allí y desde aquí y cuando nos quedamos embarazados o nos enfermamos alguien muy cercano también intentamos saber qué está pasando y cómo podemos mejorar nuestra calidad y nuestra experiencia de vida y y lo hacemos todo el tiempo el que tiene una una pequeña empresa y ve que se le hunde intenta hacerse preguntas acerca de por qué a los demás le va bien y a mí no me va bien y qué debería yo hacer y se juega la vida como los enfermos y entonces intenta tomar decisiones que se basen en evidencias y y dedica el tiempo que tiene no siempre tenemos todo el tiempo que hay en la academia para llegar a conclusiones certeras pero lo que la academia pone en términos de tiempo de recursos la vida te lo exige porque tu temporalidad es otra y la urgencia es otra y la necesidad de acertar el máximo y entonces yo creo que sí que experimentar experimentamos todos a mí me ayudó mucho para entender esto imaginar a las empresas los ayuntamientos los los clubes deportivos como empresas cognitivas uno los tiende a ver solo como entidades de gestión y entonces pues está muy bien no hay ningún problema con verlos como entidades de gestión pero también podríamos imaginar una ciudad que toma decisiones gravísimas sobre el precio de la vivienda sobre tasas impositivas sobre movilidad sobre asuntos de salud gravísimas que implican estudios que nunca aparecen en paper y nunca se publican en ningún lugar pero sin los cuales la vida sería inimaginable nuestro ciudad pero lo que vale para la ciudad uno lo puede extender a todas las empresas privadas públicas o ciudadanos imaginar entonces todos esos mundos con la característica de ser empresas cognitivas de alguna manera ayuda a entender que no es la academia la única organización cuya destino es producir conocimiento que hay otras muchas que sobreviven por su capacidad de adaptación y de producir un conocimiento adaptado a la realidad todo el tiempo cuando piensas eso pues entonces todos estamos conviviendo todo el tiempo alrededor de empresas cognitivas que no sé por qué nos cuesta tanto imaginarlo de esa manera y sólo somos capaces de verlas como 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 entes políticos o de gestión yo llevo años dedicado a una sola tarea estudiar los movimientos sociales como agentes cognitivos y no como agentes políticos es decir como agentes capaces de hacerse preguntas distintas y obtener respuestas diferentes mediante práctica que tienen poco que ver con las que hay en la academia y cuando uno dice eso hay el riesgo de que alguien muy fanático y beato de la academia diga ya pero es que las respuestas que obtienen son muy insatisfactorias y yo les respondo entonces pues sí que es verdad que son pueden ser muy incompletos no 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 pasa nada pueden que sean muy muy insatisfactorias pero introducen en el espacio público un debate una reflexión una otra manera de ver cómo conectarnos y relacionarnos entre nosotros y cumplen una función importante y en el extremo todo eso que llamamos design thinking no es más que un empaquetado en bonito y con muchos poses de colores de prácticas que fueron inventadas en los movimientos sociales de formas de producir conocimiento en contextos de alta heterogeneidad y profunda precariedad y eso que llamamos prototipado no es más que de alguna manera reconocer que nuestras formas de apropiarnos del entorno poco profesionales muy heterogéneas muy precarias contienen un enorme una enorme promesa de que las cosas pueden ser de otra manera de que las cosas las podemos imaginar de otra forma así que la respuesta es sí todos experimentamos constantemente muy bien muy bien me escuchan sí bueno vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con están pidiendo otros ejemplos además del que ya nos diste de objetos frontera bueno la noción de objetos frontera se ha puesto de moda y ya se utiliza en todas las escuelas de negocios como una estrategia cognitiva que se adapta muy bien a un entorno donde es absolutamente imprescindible tomar en cuenta que delante de cualquier problema que queramos abordar siempre necesariamente va a haber una pluralidad de voces una pluralidad de intereses que de alguna manera el objeto que tú quieres diseñar acabe incorporando un poco los deseos de los destinatarios de hecho hay un concepto que es el de produciuario que intenta recoger el trabajo que principalmente se hace en muchos laboratorios de diseño que intentan producir aquello que la gente quiere comprar y no al contrario no produzco yo un objeto y luego creo una clientela sino que detecto una clientela y produzco lo que la clientela quiere comprar cada vez que se hace eso se está diseñando un objeto frontera bueno la siguiente pregunta es ¿cómo gestionar? ¿cómo gestionar la experimentación en las universidades particularmente en doctorados y otros niveles teniendo en cuenta las nociones de eficiencia que articulan la educación universitaria? no es mala mala pregunta bueno claro en el mejor de los mundos posibles podríamos entonces rescatar que la academia no es un espacio de competición sino de colaboración donde no se trabaja a título individual sino de forma colectiva y colaborativa y abierta pero las reglas de la propiedad intelectual han convertido la universidad la academia en un espacio donde el bullying ha sido legitimado donde derechos que tienen los trabajadores en otros sectores de la producción son negados en la academia y te pueden echar fuera porque no das la talla porque no eres bastante listo porque no publicas mucho pero todo eso fuera de la academia sería imposible la legislación lo prohibió pero aquí lo han transmitido y nos hemos convertido en la frontera en el laboratorio del neoliberalismo y es difícil imaginarlo ahora tanto por hecho que eso es así que es difícil que vaya a cambiar de hoy para mañana si podemos crear entornos de bajo riesgo y bajo coste donde quienes participen en ellos puedan aprender a cómo colaborar de forma interdisciplinar y cómo colaborar con saberes indisciplinares también y si es de bajo costo no se reclaman grandes inversiones de nadie para que se nos deje jugar un rato a las cosas que nos parece que pueden ser importantes jugar y si es de bajo riesgo es decir si no ponemos en riesgo el peligro a la institución ni a ninguno de los participantes pues es probable que esto pueda funcionar cuando yo estuve vinculado a Medialab Prado en Madrid luego desapareció porque en la ciudad fue empezó a ser gobernada por un por un agente de extrema derecha que pensaba que ese espacio era de comunistas radicales que querían acabar con el mundo no era verdad allí nunca hablábamos de política pero sí ensayábamos muchas formas distintas de hacer cosas y eso les inquietaba pero lo que nos dieron fue un espacio que era un sótano de 170 metros cuadrados era un espacio residual que nadie quería y nosotros lo utilizamos para hacer sin recursos hacer cosas que nadie se atrevía a hacer y eso logró atraer a mucha gente y se crearon muchas comunidades a su alrededor entonces yo pienso que también para hacer cosas distintas pues hay que ensayar métodos diferentes y prácticas diferentes y yo creo que no sé si nuestras instituciones pueden admitir la presencia de espacios radicales de experimentación va a costar va a costar pero sí podemos imaginar esos espacios de experimentación extranudos de la academia en otros lugares y eso está funcionando en muchos lugares del mundo todo eso que llamamos la cultura de garaje el lugar donde nació Facebook el lugar donde nació TikTok todo eso nació en espacios en espacios extramuros de la academia y el lugar donde nació Greenpeace y el lugar donde nació todas esas organizaciones feministas y organizaciones medioambientales y organizaciones hackers todas esas nacieron extremuros de la academia entonces a lo mejor la academia luego acaba creando cátedras de eso como en la ciencia ciudadana a mí ahora me nombraron miembro de una comisión nacional de ciencia ciudadana en España entonces nos sentamos allí un montón de catedráticos y yo digo pero si nosotros no hemos hecho ciencia ciudadana ninguna aquí ciencia ciudadana han hecho los ecologistas han hecho las fervistas han hecho los hackers han hecho los animalistas contrarios a la vivisección ¿dónde están ellos? quienes han construido comunidades energéticas en España no son los catedráticos son los activistas ellos han creado entornos para la producción de mundos distintos basados en la ciencia y la tecnología allí no estaban los los discapacitados las personas discapacitadas que es como dice UNESCO que debemos referirnos a la discapacidad personas discapacitadas allí no estaban las mujeres con cáncer de mama que están denunciando que se invierte muy poco en prevención y mucho en curación como les conviene a las grandes corporaciones farmacéuticas allí no estaba nadie que esté intentando pensar la ciencia de otra manera y uno toma la palabra y dice yo creo que Estados Unidos es muy importante y deberíamos crear cátedras de ciencia ciudadana yo dije no puede ser que esté esto escuchando aquí todo el mundo esté feliz de eso bueno pues es un poco acabaremos 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 siendo catedráticos si lo hacemos fuera a lo mejor la mejor manera de llegar a ser catedrático en la universidad hoy es crear un grupo fuera y acabaran reconociendo que eso es una aportación civilizatoria notable en favor de los derechos humanos o de este saber lo que es muy bien la siguiente pregunta considera usted que la ciencia y la academia son aún hoy bienes comunes es posible que lo sean en entornos con tanta presión de tecnologías y economías privadas no pero de gracia no 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 es ya la ciencia no es un bien común sabemos que dos quintas partes del genoma humano están privatizadas las el bien más abundante del planeta tierra que es el genoma porque cada célula de nuestro cuerpo y estamos allá hablando de trillones de células cada célula de nuestro cuerpo tiene el genoma humano en su totalidad y somos siete mil millones de humanos y muchos de los muertos que están enterrados siguen teniendo el genoma a disposición de quien quiere desde algo el bien más abundante del planeta se ha convertido en un bien escaso porque dos quintas partes del genoma ya están privatizadas así que que no que hay un abuso de las leyes de propiedad intelectual que han convertido el conocimiento en un recurso que se puede monetizar y que que tiende a ser una propiedad nueva de las grandes corporaciones industriales de hecho ya hay gente que se pone a investigar en cuestiones de genómica y reciben una carta de una empresa que le dice por la presente le comunico que usted está invadiendo una propiedad de alguien que no es usted y que para estar ahí necesita permiso porque esa parte que está investigando es una propiedad privada de una empresa y le dice tiene usted que dejar de allanar allanar la propiedad es expulsado de la investigación si quieres continuar usted puede continuar pero es con nuestro permiso entonces los resultados que produzca serán una propiedad nuestra muchas gracias siguiente pregunta es si no se pueden codificar como podemos operar conocimientos tácitos no se pueden como o sea la gente que tiene depresión tiene un saber acerca de lo que le pasa que es incodificable pero puede hacerse visible si logras escuchar mejor si logras crear un entorno de confianza donde esta persona acabe encontrando las palabras con las que nombrar lo que le pasa y eso lleva tiempo es lo mismo que le pasa a Gouda con los gorilas ese conocimiento no es codificable pero existe el que no sea codificable el que no pueda ser apropiado por ninguna disciplina no quiere decir que no existe quiere decir que tiene unas características peculiares que impiden su desarrollo está en un cuerpo asociado a un cuerpo una vivencia está en un territorio está en una cultura y no hay ninguna forma de sacarlo de ahí sin destruirlo en el proceso de sacarlo entonces el que el conocimiento campesino o el conocimiento que tiene un campesino del canto de los pásaros no sea codificable yo no pueda hacer un tratado de eso no quiere decir que no exista hay una una obra que también les recomiendo mucho escrita por un ecuatoriano con se llama de apellido que se llama el libro How Forest Thing cómo piensan los bosques y el proyecto consiste en que uno dice estamos los ecologistas están muy preocupados por el medio ambiente y nuestro mundo está muy preocupado por el medio ambiente pero por qué en vez de mandar a ecologistas a decirles al bosque lo que tienen que hacer por qué no escuchamos al bosque directamente qué significa escuchar al bosque significa que tenemos que interactuar con personas que sean capaces de entender los signos que emite el bosque los árboles y que nosotros no entendemos porque nuestra cultura nos separó tanto de nuestro entorno que ya no sabemos qué es lo que el bosque está todo el tiempo diciendo a quien sabe interpretar esos son los indígenas los que entienden entonces de alguna manera incorporar a los indígenas a la tarea de conocimiento del bosque es una forma de escuchar al bosque y de preguntarle al bosque qué le pasa al bosque en esto estamos dando los primeros pasitos somos bebecitos todavía en esta forma de entender otra forma distinta de relacionarnos con el entorno y voy a concluir el que no sea codificable no quiere decir que no exista quiere decir que necesitamos otras herramientas para inventar todo ese conocimiento que tienen las mamás de sus babés que saben cuando están malos cuando están contentos cuando les duele la tripa y cuando qué sé yo eso no es un conocimiento codificable no hay un tratado te voy a enseñar a ser mamá pero todas las mamás sin haber ido a Harvard saben lo que tienen que hacer con su bebé lo pasan fatal el primer mes y puede que el segundo pero el tercero ya saben lo que hay que hacer y entienden esos signos que le manda su bebé constantemente porque son cuerpos conectados lo que pasa es que si tú quieres codificar eso desarraigas ese conocimiento de un vínculo particular que hay entre el bebé y su mamá que es un vínculo misterioso del que no sabemos nada que explica todo pero que no sabemos nada y eso no quiere decir que no sea un conocimiento quiere decir que no podemos desarrollar bueno tenemos una última pregunta pues una última pregunta aquí en el chat pero todavía tenemos tiempo para quienes no pudieron poner sus preguntas aquí en el chat porque no tienen Android o porque no tienen espacio en los celulares para descargar la aplicación entonces voy a hacer esta última pregunta y luego pues podemos dar paso a preguntas del auditorio ¿cómo se da la convivialidad en el entorno digital? ¿tienes ejemplos? claro en este momento hablar de eso es muy difícil probablemente imposible cuando los que inventaron internet se plantearon estas cosas yo tuve un blog un tiempo que lo mantuve hasta que ya me cansé y no lo dejé y había gente que me decía profe ¿qué piensas de no sé qué? entonces yo les respondía oye eso no son modales eso no son modales primero di he leído tu texto me ha encantado esto y lo otro he sido muy motivado a continuar en la interacción contigo llevo un tiempo preocupado por no sé qué asunto me gustaría saber qué crees que debería hacer si quiero profundizar y los que estábamos al principio estoy hablando de hace ya muchos años creíamos en una cosa que era la net etiqueta una cierta ética del trato de internet y los que teníamos blog les enseñábamos a los usuarios de tu blog que había una forma razonable de hacer las cosas y que tú no podías exigir si no dabas nada cambio y que tenías que dar algo ofrecerte regalarte porque yo escribía aquello y no cobraba pero esperaba que mis lectores me dieran algo aunque fuera un poquito de cariño un poquito de reconocimiento y dedicaba yo mucho tiempo a educar a mis lectores y ahora ahora yo creo que esto no sé qué responder no sé qué responder podríamos estar hablando toda la mañana y tuvieron muchas dudas ahora con lo de las pequeños y lo de las fechas alternativas la polarización no sé ¿alguien quiere hacer una pregunta? bueno muchas gracias por la charla y también por el doctorado por propiciar el espacio son dos preguntas pero están ligadas y una es como sobre esa idea de laboratorio que me parece que muchas veces es una muestra justamente de esa hegemonía de la ciencia que el concepto haya adquirido pues como tanto campo o sea como dice Jussi Parikh en su libro de labbook se utiliza en todo o sea uno va aquí a la esquina y se puede encontrar el tequila lab o alguna cosa así ¿no? entonces lo primero era ¿qué pensaba? primero yo trabajo en una facultad de artes como de esa el media lab el prado puede ser un ejemplo como de esa digámoslo así incorporación del concepto de laboratorio en el campo de las artes y la segunda que está ligada es si uno podría pensar que estos laboratorios en el campo de las artes se alinean más con ese concepto baconiano por así llamarlo de buscar posibilidades sí absolutamente sí a la segunda pregunta absolutamente sí yo creo que que esto de bacon que le da nueva vida a muchas cosas que estábamos intentando pensar y no sabíamos cómo y ahora resulta que hace 400 años alguien nos enseñó cómo pensar un problema de esa naturaleza y lo explicó y respecto del lab claro la moda de los lab todo el mundo quiere tener un lab ya tanto que ya la gente es aburrida ya la gente quiere inventar otras palabras para hacer lo mismo y qué es lo mismo lo mismo es esto de experimentar ¿no? pero esto de experimentar quiere decir de atrevernos a hacer nosotros preguntas y ahí sí que pensamos que todavía hay mucho por hacer pero hay algo de lo que no hablamos y que yo creo que debe ser constitucional en la idea del lab que es la de documentar imaginaros que la gente dijera los científicos dijeran a mí lo que me gusta es el cacharrear estar todo el día inventando cosas nuevas con los instrumentos imaginarme un mundo posible no sé qué divertirme con mis colegas de laboratorio pero escribir es una tontería escribir además lo tengo que mandar ahí a unos tíos que lo van a juzgar y van a decir cambia este cambia lo otro y no me gusta como lo dices y si no lo hacen no te lo publico entonces te dijeran los científicos yo no quiero escribir yo al cacharreo o sea que fuéramos una sociedad de maker que nos divertimos desmontando cacharros y volviendo a rearmarlos y atornillando y soldando inventando artefactos que hacen los hikas yo creo que la idea de la para rescatarla y darle su potencia la potencia que necesita reclama que pensemos más con más seriedad la idea de documentar ¿qué es eso de documentar? yo creo que tienen que documentar los artistas que documentan poco y mal tienen que documentar los hackers que al principio cuando inventaron internet y inventaron la cultura documentaban muy bien y ya han empezado a documentar poco y mal también y en general necesitamos documentar porque necesitamos que ese conocimiento sea un bien común y pueda ser mejorado y pueda ser apropiado y pueda crecer y entonces la única manera de compartir es documentar entonces yo les diría a todos los que quieren tener un tequila lab y no sé qué lab y todo el mundo quiere tener un lab pues decirles muy bien seguramente estás experimentando o dicho de otra manera estás creando un conocimiento contrastado pero yo no te tomaré nunca en serio si no documentas pues yo creo que ahora deberíamos desviar la atención desde el mundo maker al que tanto le debemos al mundo del compartir que es la sustancia misma del movimiento hacking compartir y compartir es documentar ¿qué vas a compartir? si no documentas no estás estás privatizando el conocimiento de un documento solo cuando documentas y no haces en un contexto abierto que el conocimiento deja de ser una propiedad particular un lenguaje privado y vas a ser una cosa entre todos vas a ser un bien común que es perfectible que es mejorable que es puede sumar nuevas miradas nuevos puntos de vista buenos días me surgen como dos preguntas ahí lo primero es que sabemos que estamos vivimos en este momento en Medellín y nos imaginamos laboratorios pues como en ciudades y en pueblos conociendo el territorio de Colombia si nos vamos a pensar lugares como el Chocó el Río de Trato y lugares donde no hay acceso y no hay internet ¿cuáles serían como esos mínimos para un laboratorio en artes? y esto del compartir el bien común y el conocimiento ¿cuál sería como ese reto? yo diría que que en el Chocó y en cualquier otro lugar es posible hacerse otras preguntas y es posible crear las condiciones para que se encuentren nuevas respuestas y lo de arte pues depende de lo que entendamos por arte si arte tiene que ver con eso que hay en los museos y eso que hay en las galerías de arte el arte no tiene nada que hacer es una impostura más en nuestro mundo si el arte tiene que ver con hacer visibles problemas en ser en darle una oportunidad a lo inaudito a lo inefable en dar resistencia a otras formas de sentir de sensorialidad entonces el arte tiene todo que decir porque la ventaja que tiene el arte respecto de la ciencia es que no necesita ser argumentativo le va a estar con ser evocador y claro el que no tiene tiempo para leer tratados de epistemología pues en cuanto que le sale al camino alguien que le quiera argumentar todo que le exige que argumente se aburre y se va de la reunión y como el arte no pide eso sino que le basta con que sea evocador con que con que alumbre cosas sin olvidar las sombras que produce la luz y confiando en que esas sombras son tan importantes como la propia luz o sea el arte tiene todo que decir tiene absolutamente todo que decir seguramente solo no puede porque porque si el problema es que no sé cómo cómo mejorar la calidad del agua del río que pasa por aquí con el arte no lo vamos a poder hacer pero con un encuentro entre lo artístico y lo bioquímico y otras cosas pues seguramente sí seguramente sí entonces nada nada es más poderoso que el arte para hacer visible las cosas pero también nada es más poderoso que la tecnología para lograr que suceda entonces el encuentro entre ambos es el desafío y eso es experimentar porque nadie sabe qué va a suceder cuando juntemos a gente de mundos tan distintos pero hasta que no lo hagamos no lo vamos a equivocar vamos a saber cómo mejorar ese encuentro y qué condiciones debería tener para la siguiente posibilidad quisiera como decir algo al respecto pues de esta pregunta aprovechando que en este momento no tenemos ninguna pregunta ah Juan ok no quisiera como contarles algo que estamos haciendo pues dentro y fuera del doctorado y es una investigación que venimos haciendo con Alejandro Ibe con la profesora Priscila Arantes con Marcus Bastos y con Ricardo Sedeño estamos haciendo una investigación justamente tratando de entender cómo está experimentando la gente cómo están pensando esos laboratorios y nosotros llegamos como a una categoría que es la de los experimentadores porque en principio nosotros dijimos vamos a hacer vamos a diseñar unas entrevistas para preguntarles a las coordinadoras y coordinadores de laboratorios cómo es que están cómo es que están experimentando qué están haciendo ese cuál cuál es el hacer de los laboratorios estábamos preguntando preguntando y dijimos qué tal si le preguntamos a gente que está haciendo otras cosas pero que no está no denomina los lugares en donde trabaja laboratorios pero que nosotros vemos que está haciendo experimentación entonces a esos a esa categoría los denominamos experimentadores entonces hemos hemos entrevistado como algunos de ellos y hemos tenido cosas muy interesantes pues un poco para responder a tu pregunta de hay gente que está haciendo cosas con otras herramientas entonces fuimos con los estudiantes del doctorado estuvimos en la casa de un agricultor custodio de semillas y cocinero y fermentista estuvimos como trabajando con él haciendo haciendo fermentos luego le hicimos una entrevista tratando de entender cómo era que él hacía las cosas pues una fue fue maravilloso todo lo que él nos contó pero justamente una de las cosas que nosotros empezamos a notar es que entre todos estos experimentadores hay si hay un tenemos un problema es el problema del registro entonces por ejemplo Jonathan este cocinero le preguntábamos ¿y cómo estás haciendo el registro de pues como del trabajo que estás haciendo con la yuca de la fermentación de la racacha de esa de esa experimentación en la huerta y él decía no yo papelitos por ahí lo que lo que me acuerdo pero soy muy indisciplinado en general pero él estaba trabajando con frascos que se encuentra que se encuentra cualquiera en cualquier cocina con las cosas que él mismo producía en su finca en el peñol y eso es pues como un ejemplo de lo que se puede hacer y está siendo una práctica de experimentación muy interesante haciendo trabajos con semillas nativas y criollas y incorporando todo esto a la cocina y a la fermentación pero hay otro ejemplo que nos parece también muy interesante y es de un kinesiólogo o sea el lugar de experimentación era su cuerpo y el cuerpo de sus pacientes y como hacía su trabajo como el trabajo de danza y el trabajo de intentar ayudar a sus pacientes a sanar pero a partir de la experimentación con su propio cuerpo y era eso o sea él su cuerpo un cuadernito de notas todos los libros que ha leído no solamente de kinesiología sino de muchas cosas de temas de etología de literatura muchas cosas para incorporar ese saber y un parquecito y un palo que le permitía hacer su trabajo de experimentación bueno esto como para decir que lo que hemos encontrado en esta investigación que nosotros venimos haciendo es una riqueza increíble haciendo cosas como decías ahorita pues como con lo que hay en la cocina con lo que hay en la casa el palo el palo de escoba o el palo de la trapeadora con con cosas que hay ahí y muchas veces incorporando otros elementos como un fotógrafo que ya hace como experimentación con químicos y etcétera pero pues nosotros hemos encontrado muchas posibilidades ahí lo que sí hemos visto es bueno qué pasa con esto del registro que es lo que o sea cómo cómo se comparte además de compartir el saber en el hacer cómo se puede compartir también en el registro es una reflexión interesante voy a empezar con un una paráfrasis gigante cuando uno piensa en el mundo hace 100 años se contaban con los dedos de la mano las personas que habían tenido tratos con un arquitecto con un médico con un abogado lo cual quiere decir que el mundo resolvíamos nuestros problemas de salud de habitabilidad y de relación sin necesidad de expertos el mundo es una producción amateur el mundo existe porque había amateras que se dedicaban a hacer esas cosas parteras jueces de paz qué sé yo personas que asumían responsabilidades que luego hemos delegado en estas estructuras del estado que tienen que ver con los saberes expertos reconocidos y acreditados pero cuando uno va a la historia y ve quiénes son los responsables de que el mundo exista hay dos actores al menos que son los grandes perdedores de la historia que no han sido registrados que son las mujeres y son los amater no tenemos una historia de los amater como no tenemos una historia de las mujeres y ahora hay un montón de mujeres que han decidido que como académicas van a ser visibles toda esa enorme aportación que las mujeres han hecho al mundo que han estado también empieza a haber gente que han decidido que el mundo de los amater debe hacerse visible que no son los ricos ni los listos los que han los que han construido el mundo que han ser heredados pero que no que no se lo debemos a ellos se lo debemos a otro tipo de actores invisibles y eso ha ocurrido porque no está documentado bien ¿qué es lo que están haciendo los académicos más comprometidos con los tiempos que vivimos? documentar una parte del pasado que merece ser visible están como haciendo de artistas de alguna forma ¿no? siendo visibles mundos desconocidos ahora tú has contado el caso de este caso ¿no? ¿qué deberíamos hacer como académicos? hacer visibles ese mundo cuando hablamos de la cocina como un espacio de experimentación nadie que se ha acercado a la cocina como un espacio de experimentación pone en valor la comida que sirve la mamá lo que pone en valor es la sociabilidad que moviliza la cocina el mundo que se organiza alrededor de la cocina lo que se pone en valor no es el resultado sino son las mil mediaciones que hacen posible que el mundo exista efectivamente porque hay muchas mamás que quieren dar de comer a sus queridos hijos o no familiares o no amigos o lo que sea entonces el desafío no es decir si un curandero de no sé qué pueblo me curó un dolor que tenía en la espalda o me ayudó no sé qué no es poner el valor en los resultados que es lo que nos existe la academia para que nos tomemos en serio ese mundo lo que deberíamos es ser capaces de narrar todas las mediaciones y el mundo que hacen posible como pasa en la que sí y cuál sería el papel de los académicos no decir que no sé qué curandero o no sé qué partera es capaz de dar de favorecer de facilitarnos de cuántos partos sino deberíamos ser capaces de mostrar todas las mediaciones que hacen posible que ese mundo exista al margen de que luego podamos escribir un paper para publicar una revista de impacto que demuestre que ser partera es una cosa muy importante por los resultados que obtiene pero no tanto lo que a mi juicio más vale son las mediaciones entonces ya voy a llegar a lo del registro a la documentación ¿qué deberíamos nosotros hacer? yo creo que nosotros deberíamos lograr admitir que poner en valor todos esos trabajos invisibles es una bonita misión para los académicos que no sabemos de qué hablar muchas veces pues eso sería un buen trabajo un buen objetivo compartido hacer visibles todos esos mundos que mientras alguien no se ocupe de ello la siguiente generación nuestros hijos y nuestros nietos volverán a ver invisible algo que decimos que vale tanto y sabemos que vale tanto porque lo hemos experimentado o lo hemos visto en el cine pero no lo hemos experimentado no hemos sido capaces de apreciar lo que vale esa capacidad para encontrar formas de abordar la solución a los problemas extremadamente singular con otras mediciones con otras prácticas con otros actores con otras terminologías con otros modos de validar el conocimiento porque esa gente tiene tanto interés como tú y como yo en no morirse por una enfermedad que les gusta la vida igual que a nosotros y se juegan la vida cuando se equivocan y rectifican a tiempo en la medida en la que pueden así que ahí hay mucho conocimiento no les vamos a exigir que documenten a ellos porque ellos no pertenecen a una cultura escrita pertenecen a una cultura oral y eso hay que respetarlo pero nosotros que si creemos en la cultura escrita si que podemos complementar esos saberes con nuestra aportación complementarnos con ellos dar valor a lo que ellos hacen y nuestra forma de dar valor no es admirar es documentar hay que documentar hay que documentar un mundo maker no es suficiente no es suficiente está bonito la gente se divierte yo me divierto cacharreando es lo más divertido los niños gozan cacharreando yo siento mucho respeto por eso mucho respeto pero no es suficiente hay que documentar gracias profe yo soy uno de los que tiene problema con la noción del concepto de laboratorio y el versus el lugar para experimentar y entendiendo algo de lo que hablamos ayer acerca del orio del sufijo que utilizamos para sustantivar una acción como escribir escritorio orar oratorio etc como desde su experiencia desde su conocimiento como abordar la tensión entre esa noción de laboratorio que está en la búsqueda que responde a un modelo económico y está en la búsqueda de la replicación como una forma de validar en la búsqueda de una identidad versus un lugar para experimentar donde se acerca la por ejemplo lo que dice Rainberger de la repetición y no como para hacer lo mismo sino al contrario para buscar la diferencia como abordar esa comprensión de un inclusive política con respecto a cuando yo digo que estoy en un laboratorio o estoy haciendo un laboratorio estoy experimentando o sea en un experimentatorio ¿qué opinión tiene usted al respecto y me gustaría como un aspecto también político ¿cierto? ¿cómo abordar esa lucha también ¿cierto? esa discusión gracias es más fácil la respuesta pero yo soy muy leaturiano entonces casi todo lo que se lo he aprendido en Latour y he estado intentando toda la vida decir cosas diferentes a Latour pero no sé si lo logré lograr en la medida en la que he experimentado cosas distintas siento que Latour nunca estuvo como si he estado yo varias veces en la selva trabajando con indígenas y entonces ahí he aprendido cosas que nunca encontraré en un en una obra de Latour en un libro de Latour he estado trabajando con enfermos mentales y compresas en las cárceles y ahí entonces he aprendido cosas que nunca encontraré en un libro y que probablemente yo nunca logre trasladar a un escrito tampoco pero que alimentan mi sensibilidad acerca de cientos poderes con Latour que era como comencé Latour dice que hay que un libro maravilloso que se llama sobre los modos de existencia y dice que hay 12 modos de existencia diferentes y le llama el modo de existencia a distintas prácticas que la humanidad ha generado para legitimar su posición en el mundo entonces dice que no no tiene un mismo modo de existencia los economistas que los religiosos que los artistas que los indígenas que los políticos son distintas maneras de legitimar aquellas cosas en las que tú crees y la forma en la que un jurista argumenta para intentar establecer hechos que no sean rebatibles y que le permitan construir sentencias que sean irrevocables no es la misma forma en la que lo hace un hombre o una persona que es religiosa o una persona que es artista o un hay muchos modos de existencia entonces en cada uno de ellos según la tú se se logra llegar a ciertas convicciones se hace confiable o adquiere fiabilidad alguna afirmación que hace en función del mundo donde quieres escribir una forma de validar el conocimiento es el mercado si yo logro producir algo que la gente quiera comprar yo digo es un bolista yo sé perfectamente esto como funciona ser capaz de vender cualquier idea que se me ocurra el mercado el mercado es una instancia de validación no es la academia el único espacio de validación que hemos inventado para el conocimiento hay más el del mercado lo entiende todo el mundo y la gente que sea religiosa entiende también que le da igual lo que diga la ciencia y lo que diga el mercado acerca de sus convicciones ellos argumentan de otra manera y encuentran seguridad en lo que hacen de otra forma y los artistas los pasos igual esos son mundos que son relativamente fáciles de entender y la tú ha dedicado muchos libros a estudiar como en el Consejo de Estado en Francia un libro memorable sobre cómo los juristas adquieren convicciones acerca de las cosas que defienden y cuál es la diferencia que hay entre probar algo en ciencia y probar algo en un jurado en un juicio bueno entonces yo creo que a tu reflexión deberías incorporar esta noción de modo de existencia que probablemente cosas que te gustaría que sucedieran en un entorno tal vez en el otro no puedan suceder pero ya el hecho de que queramos mezclar mundos que es como yo comencé esta charla hablando de un giro ontológico de una apertura de la ciencia a lo ontológico en el contexto de la ciencia abierta cuando yo mezcle modos de existencia creo una situación de experimentación donde nadie sabe lo que va a pasar porque ahí nadie tiene razón o nadie tiene más razón que el otro entre todos vamos a construir un objeto frontera si el rico logra que el enfoque dominante sea el suyo eso no es un espacio de experimentación sino es un espacio de legitimación donde yo logro convencer a todos estos que son más tontos que yo que el que sabe de lo que está hablando soy yo pero eso no es experimentación entonces cuando se crea un entorno donde estos mundos se mezclan y ya ves que no hace falta poner a indígenas no hace falta poner a campesinos basta con poner a un jurista a un artista y a un bioquímico eso es un entorno de experimentación imposible nunca se ha hecho entonces yo creo que eso le daría una vida nueva a tu enfoque el de el de la y si tú a eso le quieres llamar experimentatorio pues adelante no sé si vas a tener éxito a mí la palabra me suena fea pero si a ti te gusta no vamos a discutir de palabras ¿no? o sea nuestro interés no es discutir sobre palabras discutir sobre prácticas ¿no? entiendo entiendo que tú y muchos como tú puede que en algún momento yo también me empiece a cansarme la palabra laboratorio porque ya tenemos el tequila y vete a saber cuántas cosas todo el mundo quiere tener un lápiz y todo el mundo quiere tener un lápiz es que ya el lápiz no sirve para nada entonces si es eso lo que te mueve seguramente vas a tener éxito y pronto voy a estar acompañándote porque es verdad que necesitamos quizá otra palabra o hacer visible cosas que creíamos que la palabra el lápiz si hay sibios y que es posible que ya haya dejado de hacer y que ya el lápiz no es un lugar para experimentar sino un lugar para legitimar para hacer marca es una herramienta de marketing no es una herramienta de construcción de conocimiento nuevo entonces si es así si tú ya has llegado a esa convicción pues haces bien el inventarte el intentar otro camino pero lo tienes que hacer con otro solo no vale solo es solo una ocurrencia yo creo que hemos avanzado en la universidad bueno yo soy egresada del privado acá de la maestría pero luego me fui volví en fin yo creo que hemos avanzado en algo quizás bastante en todos estos temas que el profesor nos planteó hoy y se me estaban ocurriendo varios ejemplos mientras él hablaba anoche conversaba con una profesora del instituto de biología de nuestra universidad me explicaba que hoy está presente que hoy iba a presentar el resultado de un proyecto realizado en el municipio de Peque en el occidente de Antioquia con el cual se rescataron semillas de varios tipos de fríjol que no se utilizan más porque el mercado nos ha llevado a consumir fríjol cargamanto es lo que todos comemos fríjol cargamanto sí que vos me has dicho que tiene muchos agrotóxicos y entonces ella estuvo desarrollando un proyecto allá en ese municipio de Peque para que los campesinos empezaran a sembrar semillas diferentes de fríjol y rescatar esos tipos de fríjol y empezarlos a comercializar por ellos mismos en el mercado de ese municipio o de los municipios cercanos a Peque ese es un ejemplo muy interesante de cómo ella trabajó con los campesinos de estas veredas de dicho municipio también en nuestra universidad se hizo hace poco una convocatoria pues hace unos dos años una convocatoria de investigación que se llama diálogo de saberes mediante la cual se estimuló a los investigadores a presentar proyectos que donde trabajaran con las comunidades en nuestra facultad quedó beneficiado un proyecto que está trabajando con las comunidades de Huayú en el norte de Colombia en la Guajira también en relación con las plantas en fin entonces muy interesante esta convocatoria que fue inspirada luego de que un profesor de nuestra facultad Celnish Vivas presentara a la Vicerrectoría de Investigación un documento acerca de eso de los diálogos de saberes y cómo en nuestra universidad podemos incentivarlos bueno y también tenemos un profesor muy famoso en el ámbito de divulgación científica astronómica que se llama Jorge Zuluaga que da conferencias súper interesantes en el planetario de una manera muy accesible para aquel que no sea astrónomo ni físico y que podemos entenderlas y que las hace muy divertidas cuando las explica él tuvo un programa de televisión también en Teleantioquia no sé si todavía está pero es como un filón que ciertos científicos han descubierto de cómo llevar sus conocimientos al público masivo mediante estas herramientas de YouTube o de Instagram o programas de televisión inclusive Jorge Zuluaga ese nombre él ese profesor se le pusieron ese nombre a un asteroide que él descubrió bueno y finalmente Paula tenemos tu investigación la investigación sobre huertas ciudadanas y cómo lograste trabajar con personas de Medellín que cultivan que conservan semillas que exploran que tienen sus casi cultivos de pan coger casi y eso para mí fue muy importante conocer ese proyecto tuyo en fin y cómo lograste también producir con estas comunidades videos y pequeños audiovisuales para mostrar el trabajo en las huertas el trabajo de cocinar en fin entonces yo creo que en la universidad y seguramente habrá muchos ejemplos yo estoy visionando algunos de los cuales me acabo de acordar pero pues debe haber muchos que tal vez no son que tal vez no resultan tan rimbombantes ay pero pero que son importantes para las comunidades para los habitantes de los barrios de los pueblos y qué rico que la universidad esté haciendo eso estemos estemos como incursionando desde hace varios años en esto en este tipo de sí de actividades de prácticas en fin eso era lo que quería hacer quería hacer una propaganda de nuestras prácticas universitarias yo comparto eso que que dentro de la academia hay mucha gente comprometida con hacer cosas diferentes y eso es coexiste con con esta cultura del paper y del impacto y de la excelencia que destruye todo que minimiza el valor de todas esas cosas aun cuando nos empeñemos como acabas de hacer tú ejemplarmente de poner en valor todas esas conductas que saben encontrar inteligencia en lo pequeño en lo minúsculo en lo marginal en lo periférico pero quienes dominan el espacio académico siguen pensando que el paradigma al que vemos es la excelencia y que solo la excelencia debe ser apoyada y tenemos que aprender a vivir ahí en un entorno que es claramente hostil contra la cultura contra los bienes comunes contra y contra todas estas expresiones de vitalidad y de y de puesta en valor de conductas que tienden a ser menospreciadas porque no se invocan en un paper que luego reciba las citaciones y que es lo que determina quien va a ser catedrático quien va a recibir los recursos quien va a estar en los tribunales y quien va a decidir lo que se publica aquí lo que se publica allí y yo me siento agredido por esa forma de ser la academia no por esta otra de la que tú ha sido aun cuando he jugado ese juego no tres no tres he tenido que sobrevivir y yo tengo un factor h que es razonable y prestigioso pero pero no lo defiendo es lo peor de mí está en esa preparación muy bien muy bien profesor muchísimas gracias por esta conversación muchas gracias a todas a todos por por la maravillosa participación chau